Y para finalizar, vamos a escuchar la palabra del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, habla Axel Kicillof. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos y todas. Gracias, Pablo, por recibirnos de nuevo. Gracias, Pehuajó, por recibirnos de nuevo. Para mí, la verdad que todavía resulta emocionante algo tan sencillo como poder recorrer un poco la Provincia de Buenos Aires, aún en pandemia, pero en una situación donde hemos aprendido mucho de esta pandemia y nos permite, de esta manera, restringida, sin actos inmensos, con distanciamiento, pero hacer aquello que me había comprometido a hacer y que tiene que ver con el estilo de gobierno que nos planteamos, que es un gobierno que esté presente en los territorios. Así lo han hecho los ministros del Gabinete, en la medida de lo posible, cuando pudimos superar el aislamiento y así lo vamos a estar haciendo durante todo este año. Así que muchas gracias, Pablo, por abrirnos las puertas y por haber trabajado realmente par a par durante todo este periodo tan complicado, tan desconocido y tan dramático que nos tocó atravesar con la pandemia. Digo que me emociona porque creo que le va a pasar a todos y a todas a medida que podamos volver a hacer algunas de las cosas que hacíamos habitualmente, naturalmente, casi sin darnos cuenta y seguro sin riesgo y que la pandemia nos restringió y nos limitó. Estar hoy en este distrito anunciando un plan tan importante, unas decisiones tan importantes de la Ministra de Educación, Agustina Vila, un trabajo que ha sido un trabajo intenso durante este año, ya me he cansado de repetirlo, pero más me cansé de escucharlo a pesar de que lo decimos todo el tiempo, en el 2020, en plena pandemia, en la Provincia de Buenos Aires, hubo clases, hubo clases, basta decir que vuelven las clases, hubo clases, pero hubo clases en las circunstancias tan especiales, tan particulares y tan complejas a las que nos enfrentó este virus que tiene al mundo. El otro día uno deja de leer a veces los diarios, los diarios porteños, los diarios macristas, y se pone a leer la prensa internacional y leía que Ángela Merkel, insospechada de peronista o kirchnerista, tuvo que tomar decisiones muy drásticas con respecto a las escuelas por temas epidemiológicos, como lo tuvimos que hacer en nuestra Provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, y a pesar de esa complejidad, y a pesar del distanciamiento, y a pesar de las limitaciones, yo vengo hoy a Pehuajó a agradecerle a todos los directivos, a todo el personal que tiene que ver con los inspectores, con los consejos escolares, a todos los maestros y maestras de la Provincia de Buenos Aires, a los auxiliares, al personal de limpieza, a los de los comedores, porque durante el año más complicado que se tenga memoria, hubo clases en la Provincia de Buenos Aires. Sin anuncios rebombantes, sin batir el parche, sin hacer campaña, nos dedicamos a sostener la continuidad pedagógica en condiciones realmente muy difíciles y, repito, desconocidas. No hay un manual, Pablo, nadie lo escribió cómo se hace con el coronavirus. A duras penas ha conseguido la ciencia hoy este logro brillante y extraordinario de traernos una vacuna después de un año que es una proeza. Pero quiero decir que para mantener las clases se hicieron muchísimas cosas. Tuvimos que pasar de un día para el otro porque ya habíamos comenzado el ciclo lectivo a una modalidad distancia virtual y no en condiciones de algunas jurisdicciones que tal vez tienen calle de asfalto en todas las cuadras o conectividad de internet en todos los rincones. Acá la Provincia de Buenos Aires es mucho más compleja, mucho más vasta, muy diferente, pero cuenta con algo que otras jurisdicciones tal vez no tienen. Tal vez no tienen. Es esa lucha permanente por ante las adversidades más grandes, no ponernos a llorar sobre la leche derramada, sino a resolver los problemas. Hemos tenido que imprimir millones de cuadernillos para que aquellos que no tuvieran acceso a internet, a veces ni siquiera dispositivos dentro de la familia para poder llevar adelante la continuidad educativa. No estoy hablando de un caso o dos casos, estoy hablando de un porcentaje importante de los chicos y chicas de la provincia pudieran seguir de alguna manera con su contacto con la escuela y con la educación. El esfuerzo que han hecho los maestros, las maestras, los directivos, los intendentes también que se han involucrado. Y hablo, y me permito hacerlo, de todos los espacios políticos, porque, digámoslo, a veces lo que aparece en la prensa es la grieta. Y lo que pasa en la realidad es que cuando hay un problema real, hay quienes más allá de la bandería política, a veces se ponen las pilas y se ponen a trabajar, y hemos trabajado muy bien en este gobierno provincial con la gran mayoría de los intendentes, de la oposición también, para llevar adelante los programas. Y sin ruido, y sin lío, y sin hacer bandera. Así que le quiero agradecer de nuevo por el esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo, y que vamos a tener que hacer a la comunidad educativa, tanto a quienes enseñan como a quienes aprenden, y a su familia. A veces yo me enojo cuando dicen que no hago clase, porque los que somos padres, las madres, lo que hemos tenido que hacer para poder sostener, con toda esta novedad, a veces con el trabajo en el hogar y al mismo tiempo los nenes, las nenas, ahí teniendo que sostener la continuidad educativa. Realmente un trabajo extraordinario, enorme, inmenso, y muy por arriba de lo que a veces se dice, y muy por arriba de lo que parecía que iba a ser dada la adversidad que enfrentábamos. El gobierno ha hecho muchas cosas también, la mencionaba Agustina. Y de nuevo, ha invertido mucha plata. Veníamos de una época donde te decían que la escuela pública era un precipicio, donde te caías a la escuela pública. Bueno, este gobierno provincial sabe que sea de gestión pública o de gestión privada, es nuestra responsabilidad y la educación en la Provincia de Buenos Aires es pública. Y es un derecho y es una responsabilidad. Por eso tampoco es gasto, es inversión. Y este año tan complicado también, no solo hemos distribuido los cuadernillos, no solo hemos apuntalado a aquellos que tenían más dificultades, no solo hemos diseñado el programa ATR para ir a buscar las casas, porque no era seguro traerlos a las escuelas. No solo hicimos todo esto, sino que mientras tanto, y lo quiero decir porque ya va a llegar el momento de mostrarlo, seguíamos invirtiendo en infraestructura educativa. Estuve recién en una escuela donde hemos hecho importantes inversiones, pero lo hemos hecho en 2.800 escuelas en toda la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Hicimos las obras en la pandemia, las obras que no hicieron los 4 años anteriores. En pandemia, para que las escuelas fueran seguras. Me parece que es importante, Pablo, no por polemizar, sino porque también hay gobiernos destinados al marketing, a la propaganda, a mostrar todo lo que hacen y muchas veces muestran lo que no hacen. Y nos inundaron de carteles, de publicidades. Nosotros tenemos otro estilo. Para mostrar algo, primero lo hacemos. Y hoy lo tenemos para mostrar, porque cuando asumí la responsabilidad de ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires, veníamos de un trágico episodio en una escuela donde explotó la instalación de gas y se llevó la vida de algunos trabajadores de la educación. Y eso no puede pasar. Y uno no puede evitar muchas veces que ocurra algo absolutamente fortuito. Pero hay muchas cosas que son evitables, pero requieren muchas veces recurso y gestión. Recurso y gestión. Y lo hemos hecho en los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires, con todas las escuelas que tenían riesgo de inicio por problemas de gas, por problemas de electricidad, que pueden traer accidentes fatales, por mampostería, caída de techos, problemas en los baños. Es decir que hemos hecho una enorme inversión para que las escuelas fueran seguras, aquellas que tenían riesgo de inicio. Y cuando avanzamos de ese paso, empezamos a trabajar con escuelas, como me contaban, que tienen techos todavía de aquellos antiguos techos que no se han reformado ni cambiado en años, porque son obras grandes y obras que requieren mucha inversión, pero además requieren tiempo. Bueno, hemos encarado y vamos a seguir trabajando en la infraestructura escolar. Infraestructura escolar para tener escuelas seguras. Pero ahora que estamos planteando la presencialidad de nuevo, sin con esto no hacer política, sino politiquería, digamos, venir a anunciar cosas, a disputar, lo que necesitamos es que en la medida de lo posible, con parámetros muy claros, con protocolos muy precisos, se pueda recobrar y retomar la presencialidad de ese regreso a clases, pero un regreso seguro. Desde lo epidemiológico, desde las modalidades, desde el conocimiento y las conductas. Y bueno, todo eso tiene que operar simultáneamente. Y uno de los problemas que tuvimos el año pasado es que muchos chicos y chicas perdieron la intensidad en el vínculo. Algunos lo perdieron por completo, pero muchos otros tuvieron un vínculo, pero intermitente o débil con la enseñanza, con la escuela. Entonces diseñamos primero este programa ATR. Era un programa de contratar desde la Provincia de Buenos Aires, maestros y maestras, para que fueran a buscar a los chicos a sus casas y les dieran un apoyo e intensificaran. Y ahora, desde el 17 de febrero, en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, vamos a hacer también continuar de manera presencial con todos los recaudos esa intensificación del vínculo y para eso estamos haciendo una inversión de más de 1.400 millones de pesos para tener una apoyatura docente que pueda acompañar a esos chicos en toda la escuela de la Provincia. Como dijo Alberto, primero a los que menos tienen, primero a los de abajo, primero a los que están peores. Y después mucho se habla y se han tirado cañitas voladoras, rompeportones, hablando de cómo petardos, luminaria, para decir, vamos a volver a las clases. Pero eso es un trabajo en la Provincia de Buenos Aires que requiere una dedicación, un esfuerzo muy grande y también requiere diálogo. No es cuestión de hacer anuncios unilaterales, vamos a hacer tal cosa. Uno no es el emperador de ningún lado para decir, hay que involucrar a la comunidad educativa. Y no es un tema de ser duro o blando con un sindicato, porque no pasa por ahí. Lo que hacen las organizaciones sindicales y gremiales es representar a los maestros y maestras. Y nosotros para volver a las clases con presencialidad necesitamos llegar a un acuerdo y a un trabajo conjunto y colectivo con los maestros y las maestras de la Provincia de Buenos Aires, con los directivos, con los inspectores, con los consejos escolares y con las familias. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. En octubre, presentamos nuestro programa en octubre, sin conferencia de prensa, donde lo teníamos que presentar. El programa de cómo iba a ser el regreso a la presencialidad. En octubre. Entonces, también hay que tener, tiene que primar la gestión, la seriedad y la anticipación al marketing. Desde octubre venimos hablando. Probablemente no tuve ningún titular. Kicillof plantea volver a la presencia. Porque no era lo que buscábamos, lo que buscamos es el resultado. Entonces, en febrero, la intensificación, ir a buscar a aquellos que perdieron el vínculo y empezar a hacerlo de manera presencial. El primero de marzo, volver con una presencialidad segura a unas clases que van a empezar, no iguales, los veo a todos ustedes con tapa nariz y boca, guardando la distancia. No puede ser igual un acto, no puede ser igual un veraneo, no puede ser igual una reunión familiar, no puede ser igual nada a lo que era antes. Porque eso es ignorar la realidad. Y lo que pasa en todo el planeta. Que es que hay un virus que ha matado millones de personas. Y que ha contagiado ya más de 100 millones, creo yo. Es una cosa sin precedentes. Entonces, estamos trabajando para esto y requiere tener no solo las ideas claras, no solo tener la convicción, sino hacer las cosas bien. Y con el concurso. Muchos se llenan la boca del diálogo y del consenso, pero cuando hay que acordar con la comunidad educativa, parece que siguen teniendo de enemigo a los maestros y maestras. Y esto se hace con los maestros y maestras de la Provincia de Buenos Aires, que son todo lo contrario a nuestros enemigos, son un pilar de la comunidad del pueblo de la provincia. Y están muy de acuerdo en volver a la presencialidad. Porque no es una guerra, ni es una lucha. Porque hay que presentar todo de esta manera. Lo que sigue hay que trabajar con anticipación, hay que sentarse y hay que escuchar. Eso es lo que venimos haciendo. Pero hay una parte de la comunidad educativa, docentes y auxiliares, que es población de riesgo. Por enfermedades preexistentes, por un lado, por edad. Y entonces tienen lo que técnicamente se llaman dispensas. Es que como pasa en el Estado, en los privados, trabajan desde la casa. Entonces esto dificulta la vuelta a la presencialidad, porque una porción de lo que es nuestro plantel está con dispensas y está muy bien que sea así. Está muy bien que sea así porque sería un riesgo doble traerlos a esta presencialidad, por más cuidada que sea. Entonces, lo que hemos resuelto, en primer lugar, es situarlos como prioridad para el proceso de vacunación. A medida que vayan llegando las vacunas, ir vacunando primero dentro de la comunidad docente, de los trabajadores que tenemos que vacunar de los diferentes grupos, aquellos miembros de la comunidad educativa y los trabajadores de la educación que son personas de riesgo. Están en la prioridad, pero no sabemos cuándo vamos a ver ni atravesado esta situación epidemiológica, ni haber avanzado lo suficiente con la vacunación, porque depende de factores que están en disputa en todo el mundo. ¿Cuándo llega la vacuna? ¿Cómo llegan? Es algo muy complicado y es un tema en todo el planeta. Entonces, lo que hemos dispuesto es hacer un refuerzo, una inversión, para poder acompañar esta vuelta a la presencialidad sin exponer a esos trabajadores y trabajadoras de riesgo del sistema educativo. Para eso había que hacer una inversión, estimamos hasta 700 millones de pesos por mes, para poder sustituirlos en esta vuelta a la presencialidad, a medida que se vaya siendo factible, tanto por la vacunación como por la situación epidemiológica, que ellos puedan volver a participar en las escuelas de la provincia. Así que lo que estamos anunciando, por un lado, es una inversión para esta intensificación en febrero y, por otro lado, una inversión para que... Claro, yo creo que a algunos les falla hasta el sentido común. Y a veces la mala voluntad o la gana de hacer daño le ganan hasta el sentido común. Es obvio, nosotros no podemos exponer a alguien que tiene una enfermedad que si se llega a contagiar puede terminar en una gravedad inmensa. No lo podemos exponer, como está pasando en todos lados, y tenemos que empezar la presencialidad, pero sin ellos. ¿Cómo hay que hacer? Reforzar el plantel docente, mientras tanto, con una inversión de la provincia de Buenos Aires. Había que hacerlo, lo vamos a hacer. Hemos hecho una inversión muy grande en elementos de limpieza, en elementos de protección. Hemos hecho una inversión muy grande en la preparación de los protocolos, en la preparación de los edificios. Hemos hecho una inversión muy grande en la continuidad educativa, las aulas del Bicentenario virtuales, los cuadernillos para la continuidad. Hemos hecho inversiones inmensas para llegar al primero de marzo en condiciones de retomar la presencialidad con la mayor intensidad posible, sin poner en riesgo excesivo absolutamente a nadie. Ni a los chicos, ni a las familias, ni a los trabajadores de la educación. Muchísimas gracias.